Estamos haciendo una oferta especial para Ópera Catedral y para ustedes. ¿Qué tal? Oye, este es el último temita y se llama La Marcha Negra, especialmente dedicado a todos nuestros muertos, a nuestros parientes que ya no están, a nuestros difuntos, queridos, a propósito de estas fechas de año nuevo que se ponen tan nostálgicas para algunas personas. Nos vamos con La Marchita. José Afro Flores, allá, en el costado. Él es el hombre encargado de la logística de la banda. Sin él, esto no funciona. Y para despedirnos, una vez más, dedicamos con mucho cariño a la gente de la barra, al sonidista, Johnny, que está allá atrás, que nadie lo conoce, pero él también hace posible esto. Hacemos la última dedicatoria también a los que se van a quedar a hacer aseo después que nosotros nos vayamos. Gente como tú y yo que está trabajando. Suena La Marcha Negra en el tapón Último suspirito, el del adiós. La Guardia en sus palabras sobran hoy Ustedes son recuerdos, contigo me voy Rápido, yo no me voy a reír de la quejo me aceptó Anís y el goma la oficial versión ¿Qué? ¿Cómo? No es que tú me has dado mi amor De aquel que va a agarrar de tu amor Hoy te vas de mí, de mí, te vas pesadando mi herencia Te vas pa' no volver de mí, te vas pesadando mi suerte Hoy te vas de mí, de mí, te vas pesadando mi herencia Te vas pa' no volver de mí, te vas pesadando mi suerte La muerte, la vida en su razón Ya va una lucecita y se prende en dos Y aunque verdad sea esta metáfora, mi amor No deja de doler, viva, enviarte tu voz Con fin de gato, que sería que aquí no salió Y hoy lo que quieras, que yo no Crece, crece la froneta que tú ya había gritado Por tu lucha pendiente lucho yo Y hoy te vas de mí, jamás será, aunque nunca me sentí Dejando vida nueva pa' luchar, pa' cambiar nuestra suerte Y hoy te vas de mí, jamás será, aunque nunca me sentí Dejando vida nueva pa' luchar, pa' cambiar nuestra suerte Y hoy te vas de mí, jamás será, aunque nunca me sentí Y hoy te vas de mí, jamás será, aunque nunca me sentí Y hoy te vas de mí, jamás será, aunque no Perdonen por el goche. Buenas noches.